Estabilidad. Cuando tenemos una serie de eventos y acontecimientos en un periodo muy corto que abonan a que casi siempre estemos en esta incertidumbre, esto ciertamente afecta también al estado de ánimo de la población. Es decir, si es que casi cada tres meses estamos volviendo a empezar y otra vez está la incertidumbre de qué va a suceder dentro de una, dentro de dos semanas, entonces esta conflictividad es evaluada de modo negativo. Para tener un ejemplo, el que usted ha mencionado sobre el asalto a la embajada. En este momento el dato que tenemos de esta última medición es que hay un 60% en desacuerdo, un 40% de acuerdo con el asalto a la embajada. Cuando consultamos por qué está en desacuerdo la población, los elementos que hablan tienen que ver con irrespeto a leyes internacionales, va a causar más conflictos al país, hay un abuso de autoridad, hay una reputación internacional del país que se ve afectada. Es decir, no están necesariamente hablando del actor en cuestión para hablar del ex vicepresidente, están hablando de cómo el país queda en el ámbito internacional, cómo esto le puede provocar más conflictos y cómo queda la imagen del país. Este es un ejemplo claro. Entonces no toda conflictividad para la población necesariamente puede ser vista de acuerdo a los actores que están ahí implicados. Y es probable que no conozca exactamente el detalle de cómo llegamos a esa instancia, pero el efecto en la estabilidad, cómo esa conflictividad me beneficia, me representa. Y tercero, ok, está sucediendo esto, pero ¿cuánto están siendo atendidas mis necesidades materiales? En todo este entramado es que a la población le puede afectar, importar, implicar más o menos esta serie de acontecimientos, eventos de los que usted ha hablado.